¡Bebés llorones! ¡Se han hecho mayores! ¡Wow! ¡B-F-F! ¡Vamos, amigos! ¡Gira y posa! ¡Somos las BFF! ¡Tus best friends! Modelitos y zapatos a la moda. Cristal tan trendy, le encanta bailar. Estela, la gorra, se queda genial. Llena tope de color. Katie, Phoebe y Doty. Truly, truly friends. Truly, truly friends. ¡B-F-F! ¡De bebés llorones!